Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este cortito y rapidito video. Sé que me han estado pidiendo videos más largos, mis chicas, pero en esta ocasión voy a traer algo cortito porque he estado mirando por allí que ya mis videos las tienen un poquito aburridas. Si quieres que mis videos sean más largos, te voy a pedir un pequeñísimo favor. Y es que compartas mis videos para que lleguen a más reproducciones, para que yo pueda dedicar un poquito más de tiempo, mis chicas. Porque honestamente cuando tienen muy poquitas vistas, mis ingresos bajan demasiado y yo tengo que trabajar más en mi mesa de trabajo y no me queda tiempo para poder grabar y dedicarle el tiempo que necesito dedicar a YouTube. Así que si de verdad, de verdad te aprecias mi trabajo, comparte, míralo completo y coméntale a tus amigas que miren mis videos porque sé que por ahí de repente tenemos una amiguita que quiere aprender a hacer uñas. Si haces algo así y mis videos suben las vistas otra vez, haré videitos largos de nuevo. Y yo agradezco mucho su apoyo, así como yo también comparto muchas, muchas de mis conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera en esta mesa de uñas. Así que mis chicas, aquí les traigo un diseñito en gel, súper, súper fácil, con un liner blanco que están mirando. Primero dibujamos con muchísimo cuidado lo que sería la almendra, solamente la pura línea de la almendra. No te preocupes si por ahí te queda gruesa o un lado te queda grueso y el otro delgado. No importa, solamente trata de que si te quede derechita lo que sería la parte de adentro, porque la parte de afuerita que sería lo que queda extendido a punta, lo podemos mejorar. Como ven, de ahí puedes partir a dibujar estas pequeñas líneas, así sin, o sea, líneas que no sean rectas, sino como en zigzag para que vayas haciendo este diseñito que está muy, muy de moda últimamente. Es libre el diseño, tú lo puedes hacer como tú quieras, si quieres. Tal vez si tú quieres líneas rectas, hazlo de rectas, pero el chiste es no rellenar por completo en blanco y ser creativa con tu idea. Yo en esta ocasión lo hice así como si fueran rayos del cielo que van cayendo a la tierra. Y bueno, mis chicas, pues espero que te guste esta propuesta. Ahora, imagínate si lo haces así en blanco y cuando sale de lámpara le pones pigmento, se va a ver hermosísimo y ya al final un top coat ya sea brilloso o en gel mate quedaría muy bonito. Yo nada más lo hice así en esta ocasión a petición de mi clientecita y se los quise traer a mostrar porque era algo que para mí me pareció diferente, bonito y a la misma vez muy de moda y versátil. Así que bueno, yo te sugiero también que algo que a mí se me ocurrió es rellenar cada espacio como con tintas de diferentes colores y hubiera quedado bonito también. Pero bueno, mis chicas, como les dije, al cliente lo que pida. Ahora lo que voy a estar aplicando es un gel mate. Lo voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos, mis chicas. Y sí les tengo que comentar también que por ahí el gel mate como que arrastra un poco el color. Por ahí en un videíto me dijeron, claro, déjalo más tiempo curar para que no pase eso. No, chicas, de verdad que yo le doy 60 segundos a cada capa y de todas maneras pasó lo mismo. O sea, como que se arrastra un poquito del color blanco. Pero bueno, mis chicas, también les quiero comentar que si les gusta el limado, tengo un videíto muy reciente donde les hablo del limado de este trabajo. Estará como a dos videos atrás, búscalo aquí en mi canal. Les muestro muchos de los tips del limado moderno que está ahora muy, muy de moda. Así que si quieres mirar el limado de este set por allá, pásate a mirar ese videíto que está muy informativo. Y bueno, ya que salen de lámpara así mate, voy a estar aplicando nada más unos colorcitos en unos cristales preciosos. Miren qué bonitas se ven. Ni siquiera necesita ya su gel mate encima. Se ven súper bonito. Y para las que me preguntan, chicas, de que cuál es ese acrílico, yo les digo que yo los hago, mis chicas. Yo los mezclo. Yo lo único que compré fueron los covers de Cibineus. No sé si se acuerdan que por ahí les hice una reseña que compré los covers. Bueno, yo los mezclo con acrílico transparente, dependiendo la tonalidad que querramos o que la clienta me pida. Pero sí tengo como unos ocho diferentes que saco. Y eso, mis bases son los covers de Cibineus. Pero yo los mezclo simplemente con acrílico transparente. Y si se llega a necesitar, un poquito de acrílico blanco. Pero bien poquito para darle un poquito de claridad si se necesita. Así que ya nada más vamos a estar aplicando unos cristales muy, muy bonitos de la marca preciosa. De los, pues, Rode accesorios. De los amiguitos de Rode accesorios. Por allá si están interesadas. Siempre, siempre en todos mis videitos en cajita de descripción. Les dejo la información de Cibineus, de Rode accesorios y de las pinzitas de las alicatas, mis chicas. Que también son buenísimas. A mí me encantan en lo personal. Siempre se las recomiendo y tienen muy buen precio. Por ahí en la cajita de información les dejo todos esos datos para las que estén interesadas en ordenarse por ahí sus alicatas o sus cristales o acrílicos. Y pues, mis chicas, les tengo que comentar que las uñas mate son una tendencia ahorita súper, súper de moda en lo que es redes sociales. Pero, honestamente, las clientas no casi me lo piden porque dicen que supuestamente con los días se maltratan. Pero yo sí les voy a decir que este gel mate de Cibineus queda precioso. Queda muy limpio. Y yo he notado que cuando regresan al relleno casi se ve igual de cuando se fueron. Les invito a tratar este mate para que vean la diferencia de este mate a otras. Y bueno, mis chicas, pues así es como van a quedar ya las uñitas. Me encantaron. Me encantó el resultado final. Quiero que vean qué bonitas se ven. Algo súper, súper moderno. Y pues, a la misma vez, está muy, muy combinable con todo lo que te pongas de tu ropa. Que es lo que la mayoría de las muchachas quieren usar. Unas uñas que sean muy combinables con sus outfits. Así que bueno, mis chicas, ya en este videíto es todo. Muchas gracias por acompañarme. Las quiero mucho y las miro, miro, miro pronto, prontito en otro videíto. ¡Adiós!